Un predio muy importante, estamos hablando de un predio de 33 hectáreas que está al este de nuestra ciudad. Se hicieron todos los estudios necesarios para llevar a cabo ahí lo que es la deposición final de los residuos sólidos urbanos. El gobierno de la provincia nos ha dado toda la aprobación de las factividades para llevarlo a cabo allí, en ese lugar. Y hemos estado en tratativa con los familiares, los dueños de ese terreno. Estamos hablando, como les dije recién, de un terreno de 33 hectáreas. Hemos pedido también la justificación del precio, o la cotización de ese terreno al gobierno de la provincia. Nos ha enviado, digamos, su parecer, el valor que tiene ese terreno, dependiendo de la provincia. Y estamos hablando de que ese terreno lo evalúa la provincia en 63 millones de pesos. 63 millones de pesos. Nosotros hicimos un convenio por 50 millones de pesos por ese terreno. Lo vamos a pagar el 50% ahora, con la firma del convenio. Y son 12 cuotas, 2 millones y pico de pesos cada uno. Yo quiero agradecer también la intervención que tuvo el Consejo Deliberante, a través de las distintas comisiones que se han encargado de hacer todas las requisitorias necesarias para que se lleve a cabo esta compra. Esto es un esfuerzo que está haciendo el municipio. Estamos hablando de 50 millones de pesos, que lo vamos a hacer con fondos propios del municipio. Lo vamos a pagar y esto es un viejo anhelo que tienen todos los vecinos de la ciudad de Concepción. Este es el primer paso que vamos a dar para, en un futuro, hacer allí la deposición final de los residuos sólidos urbanos.